Hey pues que tal gente de youtube como pueden ver estamos en un nuevo video después de un montón de tiempo la verdad ya no se cuantas veces he dicho esto bueno creo que la ultima vez que hicimos video fue del Jayambitious el headset que esta tapando exactamente la silla muchas gracias pero bueno como pueden ver el titulo del video es prácticamente lo nuevo de Jayamb que son los Jayamb Prod y el Jayamb Links honestamente no pensaba adquirir el mouse pero dije que diablos si vamos a probar el mouse en cuanto al headset simplemente es porque es una mejora de los Jayambitious y pues bueno todo quedara en la experiencia que nos de este headset para saber si seguimos recomendando Vicious o nos quedamos con los Prod porque hay unas cuantas diferencias en cuanto a la calidad de construcción y hubo demasiadas mejoras en el Jayamb Prod pero el Jayambitious esta por el mismo precio en algunos casos se puede encontrar por $799 y los Jayamb Prod estan en $800 pesos asi que diferencias de momento solamente técnicas y todo quedara en la experiencia que nos de la marca esta ocasión asi que sin mas procedamos con el unboxing que honestamente ya estaba con las ansias vamos a empezar con el mouse porque la verdad no se espero mucho del mouse honestamente vamos a mover un poquito en fin como pueden ver el empaque es de esta manera ya no es como creo que me parece que es igual que el anterior no lo recuerdo asi es fui por la caja que estaba allá arriba y efectivamente no en este no podíamos ver el interior del empaque asi que bueno características de este mouse las vamos a tener justo de este lado que ahorita vamos a enfocarlo que tiene de especial al mouse aparte de que es de estos nuevos diseños perforados pues técnicamente muchos dicen que traigo un sensor chino aquí una leve corrección acerca de lo del sensor del mouse ya que había mencionado 3312 pero no es el 3212 un sensor que se ocupa en muchos mouse que son inalámbricos que llevan por lo general Pixar no es nada malo pero solamente es un pequeño detalle de que muchos estaban diciendo que es un sensor sin marca pero no ya ya han aclaro que es el 3212 voy a encontrar este en 400 pesos el mouse asi que uff yo lo pagué 500 señores asi que bueno vamos a ver que nos depara este mouse es el data sheet del mouse que tengo entendido que a dia de hoy no vamos a poder revisar del todo bien el mouse porque el software no lo han liberado ya de igual manera yeyan aclaro que si va a traer software pero el software no ha sido lanzado de manera oficial en la pagina asi que hay que esperar un poquito mas uff man es super ligero el mouse creo que pesa como 70 gramos es que se siente mucho pero mucho mas ligero en fin el click del scroll se sigue activando lateralmente eso me gusta ok contamos con un botón de pooling rate para cambiarlo entre cada una de las frecuencias ok no es switch es como tal botón por cierto el sensor ok ahorita lo vamos a probar conectado como les digo el mouse parece que nos vamos a grabar un poco su rendimiento pero muy poco el headset creo que es la estrella de este momento les digo muy poco porque pues no esta el software asi que no vamos a poder exprimirlo del todo de momento asi que todo quedara en la comodidad no tengo que admitir que yo era de los que buscaban el dpi mas alto buscaba mouse super rapidos pero yo ultimamente me he estado asustando señores estoy ocupando alrededor de 1600 dpi es cuando en mis tiempos cuando jugaba competitivo por ejemplo rainbow six ocupaba 9600 hasta los 12000 dpi en esos tiempos que usé los 12000 dpi fue cuando conocí el sensor pixar 3360 que a dia de hoy sigue siendo mi sensor favorito la verdad no lo cambiaria y pues bueno también he probado el nuevo 3380 y el 3368 era en el corsair glavy no me acuerdo cual era y honestamente me llevo unas decepciones con esos sensores que uff malisimos primeramente otra vez nuestro postercito de los jay and proud como les digo principales diferencias es la construcción me parece que eran de plástico son mas acercados a los g433 de logitech característica técnica como pueden ver micrófono unidireccional creo que es la misma característica que los anteriores que los anteriores principal cambio subimos a 119 decibeles señores contra los 96 que tenían los vishus y 32 ohms contra los 18 de los vishus es el principal cambio pequeño detalle aquí los jay and force es los mas económicos de jay and y estos son de 20 ohms así que bueno algo a tomar en cuenta vamos a hacerse más por aquí sobre la póliza de garantía y pues su ok así es como vienen por dentro todo amontonado aquí tenemos las almohadillas de tela junto con el conector para la pc que es micrófono y audio otra aclaración súper rápida ya que hubo un poquito de desinformación en cuanto a la página de jay and y es que este headset es compatible con playstation 4 y xbox one ya saben es 3.5 y este esta y que viene incluida que trae para micrófono y audio independiente es exclusivo para pc pero el headset viene 100% compatible para las consolas pero la iluminación también se restringe solamente para pc por esta ocasión como pueden ver es de plástico el cable en esta parte no recuerdo si el vicious también era de plástico que recuerdo que la parte de la ye si es de tela como pueden ver acá atrás es de tela ok principal cambio como pueden ver señores que es de plástico por este motivo que ahora es más ergonómico el diseño ahora se rotan conforme nosotros nos movamos de igual manera para los que se quejan de que se les hace un hoyo en la cabeza por los que tienen acá una almohadilla pues vean ahora es plana tengo que admitir que este es un cambio que me gusto de igual manera creo que no esta nada mal solamente que hay que cambiar ahorita vamos a ver como se cambian las almohadas ok se cambian super facil igual que cualquier otro para este punto tuve que reeditar el video porque al parecer por la musica que tenia de fondo me lo marcaron como copyright pero bueno aqui estaba recalcando como se veia el micrófono para que vieran quita la esponja para que vieran el micrófono de igual manera este micrófono es desmontable para aquellos que ya tenemos un micrófono dedicado pues honestamente no es lo que podríamos utilizar pero bueno es bueno que sea desmontable asi no esta estorbando en el headset como pueden ver tambien es bastante rígido comparado al vicious si es un poquito mas rígido tambien como pueden ver tiene un material como de goma que esta por todo el headset o sea el plastico esta cubierto de esta goma que honestamente me dan ganas de rascarlo no se es que es tan suave la textura pero bueno por otro lado no es el tipico headset ajustable como sabran hay muchos que es un nivel de plastico y pues a muchos si les da miedo de que al jalarlo se rompan en este caso es el tipico como resorte por dentro que es aluminio aparte viene sujetado unos tornillos que como pueden ver ahí se ven expuestos asi que no esta nada mal la verdad aparte esto de que no tengan almohadilla tan pronunciada tambien es bastante comodo como dije al principio los que se quejan de que les hacen noven la parte de arriba de la cabeza estos headset son para ustedes este es el nuevo control de yeyan es mas solido que los vicious cambio totalmente ahora la rueda esta por ambos lados atraviesa todo y el boton de muteo ok pero aqui vamos con otra corrección que hago en el momento que grabo el video tuvo un pequeño error pero lo que llegue a decir es que tiene 8 modos de iluminación pero no el que tiene 8 modos de iluminación por software es el mouse el headset me parece que la iluminación tal cual la ven me parece que es estática asi que seria que se aclarara muy bien esto porque igual en facebook esta lleno un poquito de desinformacion pero bueno creo que todo eso de los 8 modos es directamente en el mouse asi que solo hay que esperar a que liberen el software y bueno solo cuestion el tiempo estos son los modos predeterminados de cada uno parece que va a ser una medio reseña incompleta ya cuando haya driver ya veremos pero si quieren que le sea honesto los J.M. Proud se ven mejor fuera de la cámara no se me gusta mas como se ven al menos ya le quitaron lo que dice Yeyan como les decía la vez a veces en el video que deberían de poner solo el samurai se ve mucho mejor solo el samurai la verdad y pues vamos a ver de una vez como se hace esto del como se llama de las almohadillas o las promosas vamos a probarlas asi de una vez que es lo que estoy uno que como pueden ver parece que solo se levantan y ya como en cualquier headset lo que estoy viendo y es bastante bastante blanditas muy elásticos también cuenta con unas bocinas de 50 milímetros pero son un poco más pequeños ok todo lo dirá el audio señores ahorita vamos a conectar el mouse ahora conectamos el Yeyan Links y como pueden ver esta es la iluminación es básicamente igual a la del Claymore que ven por ahí al fondo mismo cambio de perfiles al parecer nada más que este cíclico con un solo botón como les digo parece que va a estar medio incompleta esta revivo solamente por el hecho de que todavía no están los drivers disponibles lamentablemente ese efecto tridimensional que te da lo perforado dentro del logo de bueno el logo que está dentro pero bueno como les digo se ve exactamente igual o no que por allá tenemos el Yeyan Claymore ahora tenemos todo el conjunto Yeyan solamente nos falta un teclado y pues Yeyan patrocina a tu monitor que ya no fallan las OC bueno sin más vamos a pasar lamentablemente el test de grabación de micrófono y demás va a tener que posponerse para otro video porque grabé todo con GeForce Experience y me frustré prácticamente estos dos días grabándolos porque inclusive el micrófono que siempre se escuchaba horrible solamente usando GeForce Experience así que aquí vamos a dejar el video y espero terminar pronto voy a tener que regrabar todo lo que hice así que bueno sin más pues nos vamos el siguiente video que ya va a ser directamente la comparativa de ambos headsets en cuanto a micrófono y pues un pequeño gameplay de Call of Duty para que vean cómo se ve el rendimiento que da el mouse así directamente porque también no puedo mostrar un software que pues de momento no hay así que sin más ya saben Twitch te da Master Vulcan para cualquier duda así que sin más nos vemos hasta la próxima más ¡Gracias!